¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? Espero que haya mucha salud y tranquilidad. Espero que todos estéis bien, amigos. Espero que todo vaya funcionando. Bueno, mayo día 20. La verdad es que me indignan las cosas que están pasando con el tema de la papa, amigos. Y no ponen remedio, ¿eh? Y no ponen remedio. Es una cosa, pero desproporcionada, ¿eh? Desproporcionada en todos los sentidos, amigos. Robando a cara de perro, amigos. Robando a cara de perro. Mira, yo es que no sé, tío. Llevo unos días viendo a mis amigos fatal, ¿eh? Fatal, fatal, fatal. Pero yo no me quiero poner la piel de mis amigos. Me voy a poner la piel de todos los agricultores que tienen papa y que le están robando. Hay una oleada de robo impresionante en los campos, amigos. Para no decir lo que hay en los mercados. En la subasta, amigos. Vamos, yo me he quedado alucinando. El otro día fui a comprar tomates. Compréselo, oye, ¿eh? Aquí está la zona, ¿no? Y había por lo menos 20 cajas de tomates traía de origen marroco, tío. Y cebolla de Perú, tío. Y patatas de Israel, tío. Patatas de Israel, a punta pala, tío. Valía el kilo de patatas 2 euros. El de Israel. La cebolla a 1,70 euros. Y los tomates a 2,10 euros. Bueno, pues le digo yo al chaval. Bueno, frutero, yo dame un kilo de tomates. Digo, no, no, no me lo cojas de ese lado. Cógemelo del otro. Y dice, estos son mejores. Digo, no. Tú me coges a mí tomates de aquí de la zona. Bueno, ¿por qué no? Le digo, mira, pues no te compro más nada, tío. Oye, hasta luego. Cogí y me fui. La gente mirándome, ¿eh? Mucha gente mirándome. Y ya, me fui a esta tienda. Me fui a la tienda. Le digo yo. Y le digo a... Al que estás dependiendo. Bueno, el chaval. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cuáles son los tomates de aquí? Dice, esos que están ahí. Esos poquitos que me quedan. Y digo, tampoco te quedan tomates. Dice, no, tío. Es que lo que pasa es que... Yo no compro tomates de... O sea, yo no compro tomates de... De fuera, tío. Yo compro tomates de aquí. Digo, vale, pues dame un par de kilos. Dame tres kilos, anda. Dame tres kilos de tomates. De aquí de la zona, ¿eh? De aquí de aquí cerquita. Y lo que cobraba, tío, me parece a mí que salía el kilo un euro diez. Bueno, le digo, dame cebolla. Dame un par de kilos de cebolla. Para tenerlo para los guisos, para lo que sea. Y compré cebolla. De aquí de la zona también, ¿eh? De aquí de vecinal. De la zona aquí de... 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 De Rotas, San Lucas, Jerez, etc. De la zona de aquí que tenemos nosotros. O sea, me salía el kilo un euro veinte. De la zona de aquí. Y yo ya me imagino por calentarme. Digo, mira, yo tengo patas, pero vamos, compré. Y yo creo, ¿qué pasa? Hombre, ya que ya. ¿Las papas cómo están? Dice, mira, las papas están a un euro diez. Digo, no me lo podía creer, tío. No me lo podía creer, Tomás. No le va a quedar poca cosa, chaval. ¿Cómo será la subasta, amigo? ¿Cómo será la subasta de la hortaliza de nosotros? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando con la hortaliza tan buena que tenemos nosotros en España, tío? En Andalucía. ¿Qué nos está pasando, tío? Con las... Si más cara, más lejos. Más cerca, más barata. Porque no quiero ni pensar lo que es la subasta de los mercados. Y total, y la oleada de robo que hay. Impresionante, amigo. Impresionante. La gente está en aburrida. No puede haber una ley, tío. No puede haber una ley. No puede haber una ley que diga... No, no, menos de 300 euros, una murta. Una murta. Y a lo mejor, no, como puede pagarla, por nada. A por culo, sigo robando. Sigo robando. Sigo robando. Qué chollo, tío. Qué chollo para chorizo. Tío. Para la gente que roba, tío. Y nosotros del campo a tomar por culo, tío. Pero a tomar por culo, colega. A tomar por culo. Esto del confinamiento de la mierda del COVID-19 o del coronavirus. Esto está destapando, está destapando la mala leche que tiene la gente. La mala leche que tiene la gente. La mala leche que tiene la gente. De verdad, yo vi un campo, un vecino, un campo. Pues mira, guío. Me haría falta una caja de papas. ¿Cuánto vale? Cinco euros. Te la van a dejar tres o cuatro euros. Una caja de papas. O cinco euros. Por tal de no meterse en jaleo. O incluso el vecino te la dará. Y ahora con la noticia de que están moviendo inspectores por todos lados. Donde haya una empresa familia, un autónomo. Sea joven o sea mayor. O una empresa que gestione la hortalizada aquí. Lo que sea. Van a mandar inspectores a punta pala, tío. Para ver cómo tenemos las manos los trabajadores, tío. Pero si el que más sufre las consecuencias es el dueño. Si los trabajadores. Por lo menos aquí en mi zona los trabajadores tienen las manos, vamos, de algodón. No tienen ni un corte. Van con las uñas de... Vamos, van con las uñas con el... Vamos, el estilismo a tope. Uñas pintadas. Y no se les cae ni la pintura de las uñas, tío. Pusan guantes, usan cortes, tío. El campo se trabaja con las manos, tío. Si hay un accidente, te coces y te sigues pa'lante, tío. Desde luego que están sacando historias pa' arruinarnos, tío. A arruinarnos en todos los sentidos. Nos roban y nos masacran con los impuestos. Increíble, tío. Bueno, ahí dejad el vídeo. Ya vosotros me diréis lo que sea, amigos. Ahí lo dejo. Adiós.